¡No es tu daddy! Hair, loción elaborada a base de extratos de hierbas naturales. Su uso continuo detiene la caída del cabello en tan solo 7 días, estimulando su crecimiento, fortaleciéndolo y convirtiéndolo en un pelo abundante y lleno de vigor. Llama ya los teléfonos en pantalla. Natural Hair. En este mes de las madres, Max lo tiene todo. Ven con tiempo y visita nuestro departamento de electrodomésticos, donde encontrarás una gran variedad de televisores, neveras, lavadoras, microondas y mucho más. Ven y sorprende a ese ser tan especial. Este mes de las madres, Max lo tiene todo. Andrea Hair Center en Spa, un espacio al servicio de tu belleza. Manejo de redes sociales, emails masivos y mucho más con nuestros amigos de Dominican Web. Teléfonos en pantalla. Atrévete a lucir una sonrisa perfecta, gracias a los expertos de Odonto Estética. Yo confío en sus servicios y los recomiendo. Todos los tratamientos y procedimientos que tú y tu familia necesitan. Llama y verás la diferencia. Visítanos en Santo Domingo Este, Carretera Milla. Teléfonos y dirección en pantalla. Faja Salomé, la original. ¡Ay, muy buenos días! Tengan todo lo que complementa su belleza conmigo. Hoy estoy un poco triste, ya no lo puedo aguantar, Dios mío. Porque acabo de recibir una pequeña noticia, que el hermano de una amiga mía, ¡ay, Dios mío! Se mató en un accidente. ¡Ay, amiga Pilar! Sé que eso debe de doler mucho. Nunca he estado en esa situación, pero... ¡Ay! Vamos hoy a hablar de Gorgano Gorg con Yesenia Reynoso, que le voy a explicar a ustedes todos los beneficios que pueden tener con Gorgano Gorg, con todo. Ya sea si es para ganancia de dinero, ya sea para tu salud, ya sea para todo, vamos a ver qué no tiene Gorgano Gorg. Sin dejar de seguirnos en las redes sociales. Katy Faja Salomé en Facebook, Faja Salomé en Twitter y nuestra página de internet, de risilu.com, donde pueden conseguir todo lo actualizado de Faja Salomé, complementando la belleza de todo, también en nuestra página oficial. Katy Faja Salomé.com, donde ahí tú puedes conseguir todo lo actualizado de Faja Salomé, los jeans, los corsés, las cinturillas, de todo. Puedes conseguirlo en esa página. También tenemos... Vamos ahora a una pequeña posa comercial, y no te muevas de ahí, porque vamos a dar unos grandes especiales para el Día de las Madres, porque recuerda que la mamá hay solo una. Entonces, vamos a una pequeña posa comercial, y continuamos aquí complementando la belleza. La belleza, somos distribuidores de los productos Bachara, Perté ProLine, Fajas Salomé y los jeans Salomé. Teléfonos y dirección en pantalla. Esa mujer está espectacular. Hola, nena. ¿Cómo están de hermosa? ¿Qué están haciendo? Yo, tres horas de caminadora y una de tonificación. Yo, en cambio, me estoy haciendo unos masajes reductores reales. ¿Y tú? Yo solo uso Faja Salomé, la original. ¿Faja Salomé? Las Fajas Salomé moldean y reducen tu cintura varios centímetros, realzan el busto y el glúteo y corrigen tu postura. Distribuidor autorizado de Rixi Look. Teléfonos 809-594-7780 y en Santiago 809-336-2228. Faja Salomé, la original. Si vives en New York y quieres adquirir nuestros productos de Faja Salomé, la Greñoa te los ofrece. Nuestras fajas, los jeans, los body control, todo con ella lo puedes adquirir. Llámala y visítala al teléfono y dirección que aparecen en pantalla. Faja Salomé, la original. Como también si vives en España, allí está Jacqueline Ortiz. Con ella puedes conseguir tus fajas Salomé. Llámala ahora. Faja Salomé, la original. Llegaron las Fajas Salomé a Brooklyn. Estamos cada vez más cerca de ti. Tu contacto es Gloria Pérez. Llámala ahora. Faja Salomé, la original. Ya no hay excusas para adquirir tu faja en Conérico. Tus contactos son Mabel o Wendy Espinal. Llámala ahora a los teléfonos que aparecen en pantalla. Faja Salomé, la original. Y ya de regreso aquí en Complementando la Belleza de Don Cate Ortiz. Recuerden que le dije que Yesenia Rinosos iba a estar con nosotros para hablarnos lo que es Organogor. Vamos a ver qué le vamos a regalar a esas madres. Ay, ya. Óyeme, ya el domingo. Ay Dios, me estoy feliz porque a mí, mi mamá, mi mamá está viva. Gracias al Señor. Y yo como mamá me siento satisfecha. Mis dos hijos son mi amor. Esas es más, eso es lo que me impulsa a seguir adelante, de verdad, mis dos hijos. Más, entonces dime, ¿qué tenemos? De inicio necesito un buen descuento para que todas esas madres estén saludables tomando su café orgánico. Vamos a dar un 40% de descuento. Ay, mamá. ¿Cuánto? 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 Esmiela, donde la greñúan también. Donde la greñúan no la vamos a dar el 40%. No, ella va a dar su descuento el que ella sigue allá. Sí, porque ella tiene un descuento, porque es por apertura, pero sí pueden conseguir lo que es Organogor, allá en donde la greñúa. Recuerda que nos mudamos a dos casitas, a dos puertas. Ahí mismo, en la 181, entre a dos buñecenícolas, está lo que es la greñúa. Esa greñúa bella que vende Faja Salomé, también tiene los productos, lo que son Organogor. Dime los beneficios. Es un regalito saludable para nuestras madres, llevarle un café negro, si tiene unas libritas extra que tiene que perder 45 minutos antes de la comida. Se lo envolvemos bien bonito, ya se lo damos empaquetado y preparado. Le podemos también llevar el café con leche, Katy, que es riquísimo, para que lo degusten y lo disfruten. Un regalito bien bonito para nuestras madres. Sí, eso me gusta, que siempre pensamos lo que es, en Organogor tienen una gran variedad, pero si tu mamá no bebe café, bebe té. Claro. Yo me tomo el té, óyeme, ya, desde ayer yo fui a CEMECICE y empecé a adelgazar, porque aquí con la campaña, dándole gracias al pueblo dominicano, porque en sí, el pueblo dominicano ganamos todo, porque Danilo Medina ganó, es nuestro presidente, que ganó y estoy muy orgullosa de lo que es Danilo Medina y la combinación, mi amor, con Margarita Cedeño de Fernández, mi amor. Yo estoy feliz, muy satisfecha, porque ejercimos lo que fue nuestro derecho al voto, porque es un país democrático, sabemos lo que son de todos los partidos, pero gracias a Dios ganó el PLB. Entonces, me decía que Organogor, mira, vamos a explicarle a las personas que no conocen lo que es Organogor. Están hechos a base de lo que son productos orgánicos, como su nombre lo indica, es un producto que no te hacen daño, más que tiene lo que es el hongo que se llama Ganoderma, que es el hongo que ayuda a rejuvenecer, aporta más energía, más nutrientes, tiene muchos antioxidantes, la Ganoderma bloquea completamente la cafeína en el café, y nosotros logramos disfrutar de un café 100% orgánico, con más de 6 sellos internacionales que validan que es un producto orgánico, y ese producto está revolucionando el consumo del café, del té, del chocolate. Entonces, ganamos con Organogor por todos los lados. Recuerden que Mía y yo tenemos lo que son los miércoles de la fiesta del café allá en Mía Comestico Products, ahí pueden conseguir lo que es Organogor, y también tienen un 40% de descuento por el Día de la Madre. Llama o visita a lo que es Mía, que está ahí mismo en la Bolívar, o en Faja Salomé, que está ahí en todos los puntos de venta de Faja Salomé, pueden conseguir lo que es su Organogor, y mañana tenemos nuestra fiesta del café. Todos los miércoles a las 5 y media tenemos nuestra fiesta de café, donde ustedes pueden ir, de gustar el café, el que a ustedes les guste, café con chocolate, café mocha, allá donde Mía, también en el Centro Técnico, en Plaza Anaco. Claro, en toda parte. Estamos en la tarde, allá que podemos... Dame los teléfonos que están en pantalla para que así adquieran lo que son su Organogor, o en los puntos de venta de Faja Salomé. Llamen ahora mismo al 594-7780, que es el punto que es en la zona oriental, ahí lo pueden conseguir lo que es Organogor con un 40% de descuento. Óyeme, no hay más que pedir porque saben que cuando te descuentan un 40%, tú te ganas un 65% automáticamente. Es el costo prácticamente que le estamos dando. Claro, pero le estamos regalando a esa bella mamá. Entonces mañana tenemos... ¿Dónde es que tenemos la cita mañana? Mañana a las 5 y media en Mía Cosmetic Products. Los esperamos a todos para que les gusten su café. Y si le quieren conocer del concepto de negocio, de cómo no estamos ganando esos dolaritos, pues vamos a estar hablando de eso. Porque ganamos de toda parte. Mira, ganamos lo que es un buen regalo a la mamá. Ganamos y recomendamos. Y ganamos si lo consumimos. Ganamos lo que es salud. Salud. Que es lo que más queremos en estos momentos, la salud. Y una muy buena comisión en dólares que paga la empresa Organogol. Ay mamá, eso me gusta. Así que ya ustedes saben, los teléfonos están en pantalla para que hagan su cita mañana. Mañana mismo hacemos lo que es nuestra fiesta del café. Donde más decirte que necesito darte junto contigo mis recomendaciones. Donde más podemos conseguir lo que es Faja Salomé. En Derricilú. En Derricilú, miren mi pelo cómo está. Miren mi pelo, saludable. Hoy me lavé el pelo con bachara. Así es, Marte. Me lavé con bachara y miren me hice un cortecito para que así tengan más vida. Se pueden apreciar, mira. Las homers de la línea, Katy, bachara. Yo lo he dicho, mi amor. Si tú quieres tener, mira. Allá en lo que es, miren, también tengo mi cinturilla. Vamos a ir subiendo. Claro, lindo. Lo que es la cinturilla. Mira, es una cinturilla cualquiera. Mira, usted la puede poner tanto exterior como interior de la ropa. Y ya está bien vestida. Claro, mi amor, porque eso es la cinturilla de Salomé. Lo pueden conseguir allá en Derricilú, que estamos ubicados en la calle Primera de Sábica Número 10, con los teléfonos 809-594-7780. En Santiago de los Caballeros también está Faja Salomé. En la Plaza Tabinza y Frente a Utesa. Llama ahora mismo al 809-336-2228 y 809-233-9830. En el millón está Faja Salomé. Llama a Caroline y dile que te dé el porciento de descuento, el 40% de órgano gol al 809-530-8890. Para qué pedir más si en Derricilú consigue de todo. Ahí está tu promavitar, está los productos bachará, está tu natural hair. Claro, mi amor, porque hacemos complementos. Los rellenos, la pastilla. Consiguen de todo allá en lo que es Derricilú. También pueden conseguir lo que son los zapatos. Los zapatos de Narcichus. Claro, linda, en Derricilú pueden conseguir de todo. Porque Narcichus es allá mismo, en la Plaza Tabinza, que está ubicada en la carretera Luperón. Mira ahí, míralo ahí mis zapatitos. Miren qué chuleritos. Miren, miren qué lindos. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, mi amor. Es un buen detalle que tienen. Pueden conseguirlo allá en Derricilú, que también son importadores. También tenemos ropa. Si tú tienes una tienda, llama ahora mismo y te vamos a dar atención a toda la madre. Tenemos un descuento. Si tú te compras uno, mira, te compras tú unos zapatos. Le compras uno a tu mamá y de tu suegra te sale totalmente gratis ahora para el día de la madre. Es decir, mamá, solo hay una. Ve que si tú compras dos pares de zapatos, te regalan uno. Así que no hay más que llamar. Llama ahora mismo al 829-677-4087 y dile que yo te di ese descuento. Y así de una puedes conseguir tu especial. También como también puedes conseguir de todo en Bruno, Bruno Montesino Chipping. Yo mandé de todo. Claro, mi amor, porque ahí está Vladimir Bruno y Félix Montesino. Dos familias se juntaron. Ahí pueden conseguir de todo y mandar de todo en Bruno Montesino Chipping. Es confiable y rapidez en el camino. Llama ahora mismo al 973-553-1775. Bruno Montesino Chipping. Vladimir, mía, te quieres ver. Pero no te preocupes que nosotros también te queremos ver. Así que ya ustedes saben. Donde también puedes ir y pues, en y pues, así de y pues te regalamos tu página de internet. Llama ahora mismo al señor del billar y y pues te va a conseguir lo que es tus ventas, tus ventas virtuales. Llámalo al 347-531-7864.